¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, desean los saludos de este espacio muy personal para darle la bienvenida a este 2021. Esperamos que sea un año muchísimo mejor en cuestión de salud, en cuestión de trabajo. Yo soy Antonio de Marcelo y los invito a ver las noticias de este domingo. Acompáñenme. De enero a marzo de 2021 se otorgará el 100% de descuento en la tenencia ante el pago de refrendo. A través de la Secretaría de Administración y Finanzas, se señala que el descuento aplicará a vehículos cuyo valor no exceda los $250,000 con el IVA incluido. Y una vez aplicado el factor de depreciación, según informó el Gobierno de la Ciudad de México, este beneficio es para las personas físicas y morales sin fines de lucro que paguen su refrendo a más tardar el 31 de marzo de 2021, con el ánimo de coadyuvar con las personas de la capital y ante la actual situación económica, informó el Gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del agrupamiento Cóndores, dispuso un helicóptero ambulancia para el apoyo en el traslado de un hígado humano que sería trasplantado esta tarde a un paciente que se encuentra en el estado de Jalisco. El personal médico del Centro Nacional de Trasplantes solicitó el apoyo de una ambulancia aérea de esta dependencia para el traslado de un órgano humano que se encontraba en resguardo en las instalaciones del Hospital Naval de Alta Especialidad, ubicado en la Alcaldía Coyoacán. Una persecución policíaca que inició en calles de la Alcaldía Escapotzalco, presumiblemente por un hecho de tránsito, acabó con la muerte a balazos de un jovencito en calles de la colonia Huizotla, en el municipio mexiquense de Naucalpan. Por este hecho se investiga ya a 15 policías capitalinos. De acuerdo con los primeros reportes, cerca de las 2 de la madrugada, policías del sector Clavería fueron solicitados por el conductor de un automóvil, quien señaló que el conductor de una camioneta Mazda le había golpeado, por lo que se unió a la persecución junto con las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que terminó en el Estado de México con fatales resultados. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital fueron alertados por los despachadores del C2 que en la lateral de la autopista México-Cuernavaca, en la colonia Valleverde, Alcaldía Tlalpan, había un accidente vial, por lo que se dirigieron al lugar donde hallaron a un motociclista que al parecer derrapó y perdió la vida. Por motivos desconocidos, un hombre se quitó la vida de un disparo en la cabeza al interior de su vehículo mientras esperaba a su pareja sentimental. Estos hechos ocurrieron en la colonia Concepción Valle de Chalcos, Solidaridad, donde un hombre a bordo de su camioneta color arena se encontraba en el Estado de México y ahí se quitó la vida. A tan solo unas horas de que se diera a conocer el triple homicidio perpetrado en mineral de la reforma en el Estado de Hidalgo, en el que un padre de familia mató a sus tres hijos para vengarse de su esposa, autoridades ministeriales del Estado de Sonora dieron a conocer que él fue arrestado luego de que escapara rumbo al norte del país. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpal, Tatláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Se prevé que la temperatura descienda de 4 a 6 grados centígrados entre las 5 y 8 horas de la mañana de este lunes 4 de enero de 2021 en la zona sur y poniente de la capital. Por ello, se recomienda a la población usar al menos dos capas de ropa, cubrir nariz y boca, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, usar crema para proteger e hidratar la piel del frío y en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.